El equipo de Goku ha bajado su ki después de la última derrota. No han podido dominar la transformación del Super Saiyan Blue. Busquen sus palomitas, cotufas, popcorn, porque se viene el juego del año. ¿Les ha abierto que es un juego largo? El equipo de Goku tiene que ganar para seguir en camino a World Series. Los regales son cada vez más difíciles. No podemos perder este juego. Podrá el equipo de Goku seguir avanzando en el ranking. Si no ganamos, Vegeta va a destruir el estallo. ¿Quién será el ganador de la batalla del año? No podemos perder este juego. ¡Vamos, Trau! ¡Tú puedes vencerlo! ¡Gracias! ¡Gracias!